Hola amigos, que gusto saludarlos nuevamente desde la playa La Barrona, ubicada en el municipio de Moyuta, Putiapa. Hoy en nuestro cemento descubre la cuna del sol. Vamos a llevarles imágenes y un reportaje especial sobre esta hermosa playa que nosotros contamos en el departamento de Putiapa. Ustedes pueden apreciar donde yo me encuentro en este preciso momento y podemos destacar ciertas características de la playa que es una playa plana. Si se dan cuenta donde están las olas, hacia donde llega prácticamente el agua en este preciso momento. Es como que fuera una piscina. Y esta es una de las características importantes con que se cuenta acá y que lo tenemos en el departamento de Putiapa. También tenemos la bocabarra o lo que es una cuenca entre el río Paz y el mar del océano pacífico. Así que es un gusto para mi Putiapa poderles compartir estas imágenes increíbles de nuestro territorio para que ustedes puedan disfrutarlo, puedan venir a conocer, puedan venir a compartir entre familia y amigos uno de los recursos más importantes hablando turísticamente que contamos en el departamento de Putiapa. Don Bernardo Chilín, él es una persona que siempre nos da información cuando nosotros venimos. Él es delegado de CONAP y nos cuenta que la carretera desde Pedro de Alvarado hasta la playa La Barrona, Moyuta, Jutiapa, se encuentra en muy buenas condiciones porque está en proceso de asfalto. Ya está la nivelación, ya está la base prácticamente que se necesita para poder tener ya un cimiento muy fuerte para evitar que las inundaciones del sector pues le pueda afectar. Así que ustedes pueden seguir disfrutando de estas imágenes increíbles mientras nosotros pues les compartimos datos importantes de la playa de La Barrona, Moyuta, Jutiapa porque muchos amigos, muchos jutiapanecos y también vecinos de otros departamentos y turistas a nivel nacional e internacional pues les interesa venir a conocer este maravilloso lugar. Así que ustedes se pueden ubicar en Ciudad Pedro de Alvarado, pueden poner su GPS para la playa La Barrona, Moyuta, Jutiapa y van a venir a descubrir este lugar tan increíble que nosotros tenemos acá en nuestro bello departamento de La Cuna del Sol. Otro dato que podemos compartirles es de que las personas acá ya están organizadas para poder atender a los turistas, tienen platillos gastronómicos muy típicos de la región, especialmente en el tema de los mariscos. Ellos se preparan para que puedan venir a disfrutar esta exquisitez gastronómica con que contamos en la playa. También tienen frutas de temporada, tienen lugares de estancia, tienen muchas pero muchas cosas importantes que compartir con los visitantes propios y extraños. Así que no queda más que agradecerles su sintonía, agradecerles el apoyo que nos han dado en el canal de micutiapa.com y en este segmento turístico descubramos La Cuna del Sol. Vamos a llevarles estas imágenes, vamos a darles reportajes importantes para poderles compartir con todos ustedes. Queremos agradecerles a los amigos que nos apoyan, como es Autosano, como es Academia Superior de Computación y el CAT de Autogestión Turística Departamental por este apoyo que nos han dado Micutiapa para poder movilizarnos en el territorio y poder llevar estas imágenes increíbles a todos nuestros amigos. Así que no queda más que agradecerles y sigan en sintonía el canal porque vamos a compartir mucho más información importante a todos ustedes. Así que gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego amigos.